Cristian que eres cerdo y por que me traes agua? es para mi y que venia a hacer aca? a pensarme subiste a pensar por múltiples delitos nada menos que a 62 años de prisión como? tu decís que esta libre y no esta libre? fue un 62 años que?